Ven que tengo ganas Ven que quiero amar a la única mujer que sabe hacerme gritar Ven, ven que necesito un ángel esta noche Ven, ven que necesito un ángel esta noche Ven que tengo hambre, ven que tengo sed Ven que tengo ganas de comerte mujer Sé que te estremeces solo de pensar en mí Ya no te contengas, sé que tú quieres venir Ven, ven que necesito un ángel esta noche 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 Solo tu contestador me ha querido hablar Sé que estás en algún sitio de esta ciudad Y que me estás deseando si te conozco bien Ya ven I can feel you all now in my bed all time Porque eres tú el ángel que se lo me va a llevar Con tus besos, tus caricias, tus labios sobre mi pecho Sensación celestial de verme dentro de tu cuerpo Ven, ven que necesito un ángel esta noche 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 Ven, ven que necesito un ángel esta noche